Largaron, el premio conservada, primer turno, rápidamente hacia la delantera, el 4, jugador NAC saca ventaja sobre el 6, vamos Silvio. Viene ganando terreno por el lado, estoy otra pista, el número 9, emanecido, descontado los primeros metros. En la punta, el 4, jugador NAC con tres cuerpos de ventaja sobre el 9, emanecido, la tercera posición por dentro para el 6, vamos Silvio. En cuarto lugar, abierto, corre el número 12, el escondido, quinta posición por dentro para el número 5, New Strip, 23, 19, 400 iniciales. Enseña el camino, el 4, jugador NAC con Abel Ignacio Romay, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, emanecido, a varios cuerpos, la tercera ubicación por dentro para el 6, vamos Silvio. En cuarto lugar, mire mejorando por fuera el 5, New Strip, los participantes de la novena, vuelcan el codo, están en la recta final, siempre el encaretado. Cuando pasa por los 400, el número 4, jugador NAC, manteniendo tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, emanecido, a varios cuerpos, corre el 6, vamos Silvio. Viene mejorando el 5, New Strip, enfrentan los últimos 150 metros de carrera. Muy fácil el 4, jugador NAC, el hijo de Anak Nakal, con amplia ventaja sobre el 9, emanecido, 50 metros por el disco. Se impone de punta a punta, el 4, jugador NAC, varios cuerpos sobre el número 8, Liz Sander, que pasa al segundo lugar y cruzaron el disco.